Es la octava maravilla de la del mundo En los diarios y en las revistas no se habla de otra cosa Llega el canto clandestino y marginal desde África Es la octava maravilla de la del mundo Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución Aunque ya no es himno Aunque ya no es himno De boicots a pierna Cada vez lo extraño más Laberinto privado maravilla del mundo Los reptiles del chamán simpatizan con Satán Y las pistolas con muñecas juegan por el Benamí Y sé que me protege por mi camino Desde que nace sus aguas Y sé que me protege por mi camino Desde que incendié mi cuarto Día de la salud Y sé que me protege por mi camino El que te pasa en este llega Debobrar tu Y sé que me protege por mi camino No, no, no es verdad No, no, que la puerta es blindada Si supieras que es tan fácil salir Cada vez lo extraña más No, es verdad Laberinto privado, marapilla del mundo Los reptiles del chamán simpatizan con Satán Si supieras que es tan fácil salir Y sé que me protege Desde que nadé sus aguas Y sé que me protege Desde que incendié mi cuarto Y sé que me protege Desde que nadé sus aguas Y sé que me protege Desde que incendié mi cuarto